El ministro de Gobernación planteó eliminar la prisión por posesión de pequeñas cantidades de droga con el objetivo de evitar el hacinamiento en las prisiones del país y buscar opciones para frenar los delitos conexos a las drogas. El titular de ese ministerio, Mauricio López Bonilla, explicó que no se pretende despenalizar la aportación de supefacientes, sino de revisar la legislación penal para que este delito tenga una medida sustitutiva o un arresto domiciliario. El titular de la Secretaría de Análisis e Información Antinarcótica de la PNC, Elmer Sosa, explicó durante el programa a primera hora de Emisoras Unidas que la propuesta se ha discutido en el ámbito internacional para tratar al consumidor como enfermo y no como sujeto de persecución penal. El diputado Luis Pedro Álvarez dijo que el plan es una cortina de humo y que deben ser serios con las propuestas que hacen al organismo legislativo. Roberto Villate, diputado de líder, aseguró que esa idea solo quiere distraer la atención de los problemas importantes como los de los niños migrantes. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de metro y del grupo Emisoras Unidas, 50 años.